BIENVENIDOS, METALEROS NAVIDEÑOS, A LA 46ª EDICIÓN DE PALOMAZO. YO SOY DIEL MOCHEAU Y VAMONOS EN PUTIZA CON LAS NOTICIAS QUE HAY MUCHAS Y ME QUIERO BURLAR MUCHO PORQUE ESTÁN BIEN CAGADAS, COMO SUS CARAS PINCHES METAFEOS. ARRANCAMOS ESTE NOTICIERO CON LOS RED HOT CHILI PEPPERS. NO MAMIS. AÚN ME ACUERDO Y POBRE PENDEJO DEL JOSH CLENGUE. NO SE QUE VERGA APELLIDO CULERO. ME LO MANDARON A LA VERGA SIN AVISARLE. ASÍ COMO CUANDO TE ENTERASTE QUE EL AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO SON LOS PAPÁS. SEGURO EL WEY ANDABA BIEN EMOCIONADO DE QUE QUIZÁ IBAN A GRABAR NUEVO ÁLBUM Y TÓMALA PARRO. EN UN ANUNCIO EN INSTAGRAM DE LA BANDA ANUNCIARON ASÍ DE HUEVOS. PUES AMIGOS Y AMIGAS, LES ANUNCIAMOS QUE JOSH APELLIDO CULERO REGRESA A LA BANDA Y LO CORREMOS COMO LAS CHACHAS Y REGRESA A NUESTRO CHILE EL JOHN FRUCIANTE. ME QUEDE ASI IRA. NO BABEEN. ESTÁ CHIDO QUE ESE GUEY HAYA QUERIDO REGRESAR POR SUS HUEVOS, PERO CORRE A UN GUITARRISTA QUE ESTUVO CONTIGO 10 AÑOS COMO SI FUERA UNA CHACHA DE ESAS QUE CONTRATAN EN LOS PUEBLOS MÁS BAJOS DE OOXACA. TA CABRÓN. EN NOTICIAS QUE LE GRARON A LOS EMOS DE MÁS DE 30 AÑOS Y AHORA ESTÁN GORDOS Y TIENEN DOS HIJOS Y ESTÁN DISPUTANDO SU PENSION, LA BANDA MY CHEMICAL ROMANS REGRESARON A LA ACCIÓN DANDO UN CONCIERTO EN LOS ÁNGELES EL PASADO VIERNES 20 DE DICIEMBRE. Y VAYA QUE FUE LA TENDENCIA MUNDIAL EN TWITTER. ¿Recuerdan ese palomazo donde les dije que les iba a dar hambre y se iban a reunir? ¿No? Les dejo este fragmento y recordemos mis sabias palabras. Mis 49.2 AÑOS DE EXPERIENCIA LO AVALAN. SOY UNA DE LAS CABEZAS DEL METAL. EL MOM. PENDEJO. APOSTAMOS A QUE TE VA A DAR HAMBRE EN UNOS AÑOS Y SE HARÁ GINA DE LA REUNIÓN. SHIT HAPPENS. JAJAJA. BUENO, PUES LOS PUÑETAS ESTOS REGRESARON Y ES COMO SI FUERAS A VER A AMANDA MIGEL EN EL CUERPO DE JERRARD WAY. YA SABEN, TODA UNA SEÑORA EMPODERADA, UNA CABRONA, DE ESAS QUE DICEN MENTRAS TE CREO QUE ME MIENTES YO FINJO QUE TE CREO. Y PUES SI CARNAL, TODOS LOS PROYECTOS SOLISTA DE LA BANDA FUERON UN FRACASO. EL PUERQUITO ES WEY DE SOLISTA NI LA HIZO. FRANKLERO, PINCHE GITARRISTA QUE NO SABE SI ES DJ, PORDIOSERO O SI SOLO ERA CONOCIDO POR ESA BANDA PITERA. EN FIN, A VER QUE PASA EN EL FUTURO Y SI VENEN A MÉXICO SE HARÁ UNA LOCURA POR VER A ESTOS PENDEJOS. EN NOTICIAS QUE DECEPCIONARON A MEDIO MÉXICO SE ENUNCIÓ EL CARTEL DE DOMINATION 2020 CON UNA EXPECTATIVA MUY ALTA. Y ES COMO CUANDO UNA MORRA CONOCE A WEY MAMADISIMO EN UN ANTRO, HACE SU LABOR DE CONVENCIMIENTO Y A LA HORA DE LOS PUTASOS, PINCHE PENDEJADITA. Y FUS, MI PEDO, TE LA TIENES QUE TRAGAR PORQUE YA NO TE ALCANZABA PARA EL UBER Y COMO ERA DOMINGO, EL METRO LO ABREN HASTA LA 7. EL CASO ES QUE OTRA VEZ MIS METAÑOÑOS SE CREARON EXPECTATIVAS CON CARTELES FALSOS. CREYENDO QUE Viene MONTHLY CROW Y POISON. ¡Ja, ja, ja! ¡No mamen! Me sigo riendo de ustedes cómo se creen tanta pendejada. System of a Down, Deftones, Korn. ¡Dejen de ser unos pendejos! El cartel no está tan chido, pero hay buenas propuestas. ¿Para qué dejen de mamar que vienen las mismas bandas? Y además, ¿qué querían si pagaron 500 baros por boleto? Y todavía les quitan el área preferente. Les digo, nomás les gusta grasnar a lo puro pendejo. Ahí nos vemos en el Domination, así que, gente del festival, les vendo mi culito para hacerles promoción. Como soy peluche, pues el chile ni me sabe si me ponen a chupar un pito. Píncheme lo mono puto. Lo que sí puedo criticar al festival es que no mamen. No trajeron a Alter Bridge o a Three Days Grace. ¡Chingen a su madre! En noticias de festivales mamadísimos y anuncios cagados, la banda Destruction, como buenos inocentes, publicaron un cartel que resultó ser falso. Pues sí, se veía más pitudo que el mío. Eso, por unos milímetros, ¿eh? Y es que esta noticia estuvo cajadísima, porque los güeyes bien emocionados de que iba a estar el Big Four alemán. Y toma la papa, resultó falso. Ya me imaginé a los de México como la Claudia Sheinbaum, o esa pendejada así de... Oye, México, Metal Fest. ¿Por qué? ¿Qué festival nos empalmaron? No, no. Es que Destruction subió un cartel falso. ¿Qué? Lo cagado es que fue a las 7 de las putas, moñona. Ya sabrán el cagadero que se armó en redes. Pero bueno, ahí va el Big 3 cuartos. Y ya casi llega el 4, así que a ver qué pasa. Por último, quiero desearles feliz Navidad. Pónganse más marranos tragando lo mismo de siempre y háganse propósitos que jamás van a cumplir. Eso sí, les mando un abrazo y que sus regalos en los intercambios sean boletos de conciertos y no calcetines de Rodolfo el Reno. Yo fui Dielma Show y nos vemos en el siguiente video. Bye. Campana sobre campanas y sobre campana una a la ventana ¿Cómo iba? Así que creo que era ¡Que ya está el niño en la cuna! ¡Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles tocan! Así es, será así. Por ver al Dios más serio, no me acuerdo, cabrones. ¡Campanas de Belén! ¡Campanas de Belén!